Se va, se va, conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay pero que violento, yo soy el malo porque no comento Que me rechazaste en tu concierto, y por cierto tenías mal aliento Uy, la mujer es como la bichota y eso no es así Hasta la muerte, becita Que baña acá tres días, la ropa podría ser Karol G Me trata como rata y eso que no sabes del cartagenero Y la valenciaga que tú tienes raza, sácate por cotero Te dije te quiero, te borré del cuero Dice no te amo, me tiene en su mano Cuéntale a la gente por qué termino así Te encontré con james, me metí de Medellín No me vuelvas a llamar, que en RD no hay señal Tú te escapaste con james, yo ando con la más viral Y cuéntale a tu papá, a tu papá Me dijiste gonorrea, que no le has contado na' Mira vos, mira Karol, y pa' todas las bichotas, y pa' todos los DJ que ponen mami Ya déjeme el pan, que yo estoy feliz, que en la cotorra Que yo estoy con Jailín, el mío es el hombre más feliz del mundo Mira dímelo Luna 5K Dímelo Trashai Billionario Mafia Reco Brrraaa Brrraaa